Bienvenidos una vez más a un episodio más de Leyendo con Norita. ¿Te has preguntado si acaso el sufrimiento forma parte de este crecimiento en la vida? ¿Te has preguntado si muchas cosas que no son necesarias en tu vida les dan demasiada importancia? Si estás dispuesto a escuchar algo que pueda controvertir mucho con tu escala de valores y con tu sistema de creencias y con la percepción que tengas de la vida, te invito a escuchar este episodio de Leyendo con Norita, donde Mark Mason nos habla acerca del sutil arte de que nada te importe un carajo. ¿Quieres desarrollar la habilidad para saber qué puede ser importante para ti y qué no valga la pena? Eso es lo que vas a encontrar allí adentro del libro. Mason con un estilo suyo tan particular, un estilo de frente, un estilo displicente, un estilo rebelde, un estilo a veces despectivo, pues con muchas cosas de la vida. Una súper estrella de los blogueros, de los bloggers, con este libro, que fue su primer libro, que lo hizo en el año 2016, que fue traducido al español en el año 2017, pues se lanzó al mundo más allá del estrellato con más de 2 millones de seguidores en ese momento, pues que ahora se ha expandido muchísimo más y que pues obviamente se convirtió en un best seller en el New York Times. Mason dice, no, este no es un libro de autoayuda, así que olvídate, si quieres encontrar, dice él, un libro de autoayuda, por aquí no es el camino, porque aquí nos cambia los paradigmas tradicionales de los libros de autoayuda. Dice, miren, esto no es un cómo es que te vas a ser millonario, un cómo es que te vas a ser más rico, un cómo es que vas a hacer cosas extraordinarias. No, 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 dejen de equivocarse, yo voy por otra línea. Así que, queridos amigos, pues esto es lo que nos vamos a cuestionar durante todo este libro. Sí, tú y yo que hemos estado leyendo tantos libros donde nos dicen cómo ser más felices, cómo ser más productivos, cómo ser mejores, cómo ser más amados, cómo ser más especiales, cómo tener los cuerpos perfectos, cómo alimentarnos mejor. Ojo, porque este libro te dice cómo es que nos han vendido, cómo es que nos han mostrado algo que no es, y dice, y están errados todos. En este orden de ideas vamos a ver lo siguiente, pues por aquí está mi mapa mental, a ver, mi mapa mental, señores, este es uno de los mapas mentales. Entonces, ahorita les muestro los otros mapas mentales que elaboré para poder entender un poco más el concepto o lo que nos quiere decir en profundidad este autor. Que nosotros podamos entender y aceptar con serenidad la idea de que sufrir de alguna manera es importante. En los primeros cuatro capítulos nos argumenta de una manera muy contundente por cuál razón coloca este título a su libro. Este libro no surgiría de una persona que sea como del común. Esta es una persona rebelde, muy inteligente, muy pila, muy capaz y que le importa solamente ser como es él. Este autor pretende decir que este libro te va a convertir en una herramienta básicamente para aceptar y manejar el dolor y para darnos cuenta que la vida no es lo que nos venden tradicionalmente en los medios, en las redes sociales, sino que la vida también tiene un componente de fracasos. A lo largo de la vida dice él que tenemos una cantidad de carajos que nos importan. Así que lo que nosotros debemos hacer es elegir sabiamente esos carajos, esas cosas que a mí no me deberían importar. Y además todos estamos en algo que él llama el maldito ciclo vicioso del autoanálisis y del recontra autoanálisis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal y te entras en angustia porque hiciste algo incorrecto y también luego te entras en angustia porque no te diste cuenta que hiciste algo incorrecto. Y entonces sigues entrando en un círculo de ansiedad, en un círculo de angustia, en un círculo de estarte cuestionando, latigando constantemente. Y dice claro que es importante revisar, sin embargo, tú no puedes estar en este tema del sobre análisis a todo momento. Y entonces nos empieza a hablar de este personaje que se llama Charles Bukowski. Él empieza mostrándolo y dice este era un borracho. Todo el dinero que se ganaba se lo tomaba, andaba jugando, andaba de farra, andaba en el mundo donde realmente no le importaba nada. En sus peores días él era un poco poeta y él hacía muchos escritos. Tenía una máquina de esas antiguas ahí donde iba cada día que podía en medio de sus borracheras, en medio de que se tiraba al piso o se amanecía en el piso después de haber tomado, bebido, metido droga y lo que quieras. Pues este personaje iba y escribía algo. Y así duró durante 30 años, señores, haciendo todo esto. Y por ahí iba donde alguien, oiga, miren mis escritos, miren mis escritos. Y pues obviamente le decían, eso es horrible, eso es asqueroso, eso es depravado. No, pues todo el mundo lo rechazaba. Pero igual él seguía en ese mundo. Hasta que un día, ya pues sin expectativas, sencillamente un editor vio sus escritos. Y dijo, esto está como diferente. Venga para acá y le voy a dar la oportunidad para que mirara a ver qué pasa. Vamos a hacer una edición, a ver qué sucede. Bukowski dijo, esto es algo extraordinario. Y yo creo que esta va a ser la única oportunidad de mi vida. Tengo dos opciones. O me quedo y me vuelvo loco en esta oficina postal. O podré quedarme afuera y jugar a ser escritor y morir de hambre. Puedo escoger entre estas dos opciones. Y entonces, él que decidió, se salió. Y dice que en tres semanas, él escribió su primer libro, que se convirtió en un libro de los más vendidos, que se llama El cartero. Después escribió otros libros más y escribió cientos de poemas. Y entonces, ¿qué dice Mason al respecto de Bukowski? ¿Él por qué logró triunfar? Porque él fue como él fue. Él no se puso a decir, yo tengo que ser mejor a los otros, tengo que cambiar de esta manera. No, él era lo que era. Y en su sinceridad, él sencillamente contó lo que ocurría en su vida. Este hombre, a sus 50 años, pues se vuelve muy famoso y tiene muchísimo dinero. Venden muchísimo y lo invitan a muchos lugares del mundo. Él no dejó de ser como él era. Y hay una frase que quiero que la noten y la tengan en cuenta. La fama y el éxito no lo hicieron mejor persona. Tampoco resultó que convertirse en una mejor persona lo hiciera famoso y exitoso. Todas las cosas, según Mason, que nos han dicho que tenemos que hacer para ser mejores y para ser exitosos, no tienen sentido. Dice Mason en los capítulos, dice, habla acerca del éxito. Y entonces dice él que en este momento hay una cultura obsesionada con las expectativas positivas, pero poco realistas. Buscas consejos de cómo mejorar las relaciones con tu pareja porque realmente no te sientes amado. Buscas dietas y formas de bajar de peso porque no te sientes contento como eres tú. Buscas mirarte al espejo constantemente y estarte repitiendo, yo soy bella, yo soy hermoso, yo soy guapo, porque realmente tú no te sientes nunca lo suficientemente bello. Y dices, ¿y cuándo te vas a sentir lo suficientemente para poder ser lo que tú quieres ser? Dice Mason, te venden que te centres en una realidad que tiene que ver con la carencia. Te están vendiendo en los medios de comunicación tus fracasos desde la carencia y no desde el fondo de lo que realmente ocurre adentro de ti. Entonces dice, la clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, sino que te importen menos cosas y que esas menos cosas sean más trascendentales y que te permitan ahí sí vivir una vida con intensidad. Y entonces, en su primer capítulo de no lo intentes, va hasta un noveno capítulo donde dice, y un día tú morirás. Empieza con ese cuestionamiento acerca de la vida y termina con ese cuestionamiento acerca de la vida. Y por el camino te dice, mire, la felicidad es un problema muy serio. En otro capítulo te dice, mira, tú no eres nada especial. O sea, bájate de la nube que tú no eres nada especial. Y si te dijeron que tú eras el único y que eras el único en el universo y que eras especial y que tú tenías una misión especial, dices, un momentico, un momento, ¿qué te están metiendo? Deja de estar comiendo todo lo que te digan, porque si todos fuéramos especiales, especiales y extraordinarios, entonces, ¿qué hubiera de ordinario? O sea, ¿cómo haces para ser extraordinario? O sea, él anda siempre con una manera de convencernos, de llevarnos, de mostrarnos otro lado de la cara, de la vida. Bien, también nos dice, bueno, el valor del sufrimiento. Siempre tienes que estar escogiendo. Entonces, nos habla acerca de cómo nosotros estamos equivocados sobre muchas cosas, sobre los errores como una manera de crecer y también lo importante de saber decir no. Él dice que la mayoría de nosotros vemos a todos los demás con unas vidas increíblemente fantásticas, que son las vidas que se muestran a través de la internet, ¿correcto? De las redes sociales. Y que ya no podemos cerrar los ojos a que las redes sociales no existen. Ellas existen ahí y entonces ves a la gente linda que está en paseos, que está en yates, que está en aviones, que está en aeropuertos, que estás en islas paradisiacas, que estás con la modelo, o los millonarios con la supermodelo, o los jóvenes superpoderosos cada vez con sus abdominales más marcadas. O sea, que todo se ve extraordinario. Dice, eso es una farsa, eso no es siempre así. Dice que el dolor y el sentirse algunas veces que uno no es tan perfecto como todos los demás es parte de la vida humana y es parte de la belleza de la vida. Ojo que aquí entonces ya empieza a ponerse más profundo. Dice, el deseo de tener una experiencia más positiva en sí misma es una experiencia negativa. O sea, se convierte eso en que yo quiero esto, se convierte adentro de ti en algo que te obliga a hacer cosas positivas. Eso se convierte en un estrés. Y entonces él habla del estrés, de la depresión y de la ansiedad, como las enfermedades que también se están presentando en este siglo y que cada día aumentan más esos niveles de estrés, de enfermedad y de ansiedad y de, por supuesto, de depresión. Y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Entonces él dice que hay una ley que se llama la ley de la retrocesión. Presenta la idea de que mientras más persigas, sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Dice, pero te la pasas persiguiendo el cuerpo perfecto, entonces ya no puedes ni disfrutar de la comida. Te la pasas persiguiendo el cuerpo perfecto y cuando ya lo tienes, entonces ahora te falta una línea del deltoides o una línea del abdominal. Cada día te vuelves más exigente contigo persiguiendo algo que tú quieres en lo positivo. Y él dice, ¿por qué todas las cosas te tienen que importar tanto? ¿Por qué tienes que ser perfecto en este universo? Y entonces dice, estás desesperado por hacerte rico y millonario y cada día te vuelves más pobre y más indigno porque empiezas a compararte con el que tiene más. Él habla mucho del tema de la comparación. Tengo esto aquí, ¿cómo me comparo con este? Quieres ser más sensual y cada vez te vuelves más feo. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer cosas que atentan contra ti mismo muchas veces. Pretendes ser más feliz y amado y te vuelves muchas veces más solitario y asustado. Pone muchos ejemplos que de verdad que te aterrizan en ese mundo. Y luego dices, y luego quieres ser un iluminado, ¿no? Y trabajar en el mundo espiritual. Y luego te vuelves egocéntrico y superficial. Porque ahora todos los demás te parecen que están en otro mundo, que son menos, que cómo así que no piensan en la transformación, en la iluminación. O sea, ¡tin! Durísimo. Está muy buena la reflexión, ¿no? Entonces dice, y si todo deja de importarme, ¿y entonces qué? O sea, si todo me deja de importar y todo me vale un carajo, ¿entonces qué? No voy a lograr nada. Aquí hay algo que tú tienes que tener en cuenta. Y es que todo lo que vale la pena en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. O sea, si tú crees que vas a tener una vida feliz y tranquila para siempre, él dice, olvídate. Porque es en los problemas donde encuentras la oportunidad de mejorar la existencia. Ok, ¿te has preguntado por qué cuando algo deja de importarte tanto sale mejor? Y pone ejemplos, dice, cuando querías tener una novia y ese era el novio o la pareja y es que es el que yo quiero y es el que a mí me gusta. Y tú empezabas a presionar, a presionar. ¿Qué hacía? Pues salía corriendo. ¿O no? Cuando estabas así todo obsesionado por un negocio, pues el negocio no salía. No funcionaba. Dice, si te has dado cuenta que a veces tú como que ya te entregas y de repente resulta todo. ¿Por qué? Porque la mente funciona así. Que todo empieza, dice él, para las personas que tienen éxito en dejar que las cosas te valgan un carajo para que puedas tú realmente entrar en lo que él llama la ley. Ahora él le pone la ley de la reversión y entonces dice, si perseguir lo positivo es más negativo, entonces perseguir lo negativo es más positivo. Cuando te importan todas las cosas, cuando te importan todas las personas, siempre te sentirás con derecho de estar, de ser, de exigir a los demás determinado comportamiento. Y dice, ¿y tú quién eres para exigirles a los demás que se comporten de determinada manera? Así que deja que las cosas te importen un carajo, porque quizás el esfuerzo más grande de todos es que tú hagas que las cosas no valgan la pena y que las que valgan la pena realmente sean las que te hagan crecer y mejorarte. Dice, este concepto puede parecer ridículo y aunque suene patán, Mark Mason habla en esencia de aprender a concentrarte. Observen esto, queridos amigos, de que tú y yo nos aprendamos a concentrar y a priorizar nuestros pensamientos de manera efectiva. ¿Cómo elegir lo que vale la pena y saber lo que no te importa con base en tus finamente pulidos valores personales? Y dice que esto en extremo es difícil, es diferente la indiferencia a que te importen un carajo las cosas. Dice, tú tienes que ir al fondo de ti y revisar cuáles son tus valores más profundos y revisar qué es lo que requieres para que puedas hacer una vida práctica y disciplinada con todo esto. Dice que no es fácil y que seguramente vas a fracasar muchas veces en todo este intento de ir a revisar por cuál razón tú juzgas o tú estableces unos valores que te importan o no te importan ellos cada día. Dice, cuando tú llegas a la madurez, después de que has pasado por muchas cosas, finalmente la madurez es cuando aprendes darle la importancia a las cosas que realmente importan. Y entonces dice, ¿quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En qué se basan las cosas buenas? ¿En qué se basan las cosas malas? Y entonces empieza a hablar, las cosas buenas se basan en la realidad, son socialmente constructivas y son inmediatas y controlables. Las cosas malas se basan en la superstición, en lo que es socialmente destructivo y son inmediatas y controlables. Entonces tú dices, bueno, él nos plantea todo esto, dice, revisa siempre para que tú puedas, en primera instancia, darte cuenta que tú eres como una cebolla y que esa cebolla primero tiene tres bases adentro de ti. En primera instancia, la de más arriba es saber simplemente que puedes comprender tus propias emociones. Dos, la habilidad de tener una autoconciencia de ti y que es esa habilidad de preguntar por qué sentimos ciertas emociones. O sea, es como una reflexión y un cuestionamiento. Y la tercera es considerar tus valores personales y considerar a ti mismo por qué eso que tú tienes como valor te hace considerar que eres un exitoso o un fracasado. Finalmente, cuando tú entras adentro de ti te das cuenta que los valores determinan la naturaleza de nuestros problemas y la naturaleza de nuestros problemas sencillamente determina la naturaleza de la vida. La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos las tenemos bajo un estándar donde nosotros nos juzgamos de una manera que muchas veces no es la correcta. Él dice, hay cinco valores poco convencionales e incómodos capaces de cambiar una vida. Y todos ellos siguen la ley de la retrocesión. Todos se presentan desde una postura negativa. Todos se invitan a enfrentar nuestros problemas más profundos en lugar de evadirlos. El primer valor es la forma radical de responsabilizarte por cada cosa que suceda en tu vida sin importar de quién es la culpa. O sea, punto. Tú eres responsable de tu vida. El segundo valor que él sugiere que tengamos en cuenta es la incertidumbre y el reconocimiento de tu propia ignorancia. Tú seas capaz de decir, oiga, como que es que ese valor no me sirve porque como que me fui por otro lado. O sea, tienes que estar en la capacidad de decir, es posible que estoy sea y mañana no sea. El tercero dice acerca del fracaso y dice cómo es maravilloso que tú puedas descubrir tus propias fallas y a través de esos fracasos tú puedas mejorar y darte cuenta en dónde tus valores o tus emociones no te dejaron avanzar como correspondía. El cuarto es el rechazo. Esa habilidad de escuchar y decir no. Ese capítulo, mire, te cae ahí sí como anillo al dedo para todos los que queremos manejar una relación de pareja muy acorde con el respeto hacia el otro, con el respeto hacia las decisiones del otro, también con la controversia. Y dice, ay, no, 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 ustedes eso que se la pasan mostrando el matrimonio feliz para toda la vida y los dos siempre perfectos y tú me dices que sí, entonces yo estoy de acuerdo. No, señores, así no funciona, dice él. Tú tienes que saber que él tiene otro pensamiento, yo tengo otro pensamiento y que si realmente queremos ser genuinos, es importante que nos sentemos y hablemos las cosas cada cual a su manera y seamos capaces de controvertir. El punto número quinto es la contemplación de la propia mortalidad, que es el otro valor que nos maneja, que es el que corresponde al capítulo 9. La relación cercana con la propia muerte y dice, si tú eres el que está pensando que nunca te vas a morir, o el que dice, no, 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 yo no quiero pensar en la muerte ni en la muerte de los cercanos, pues de una vez vete pensando que tú y yo tenemos que comprender ese tema tan crucial de la muerte y saber que constantemente nosotros estamos en esa posibilidad de que pues hoy ya no estemos en este cuerpo físico. Él termina con la siguiente frase, dice que la pregunta para ti es, antes de morir, tú digas cuál es tu legado, qué será del mundo cuando tú te hayas ido, qué huella habrás dejado que te hagas esas preguntas y que de verdad, que sí, sí vale la pena que todo te importe tanto, que quites lo que no sea necesario, que realmente lo que te importe tú lo hayas entrado en ese mundo de tus valores, en ese mundo de tu autoconciencia de lo que quieres hacer en esta vida y del legado que quieres dejar. Cierra con una frase que dice de Bukowski, todos vamos a morir, todos nosotros, que circo, debería bastar esto para amarnos los unos a los otros, pero no es así, nos aterrorizan y nos aplastan las trivialidades de la vida, nos devora la nada. Bien queridos amigos, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes un episodio más de Leyendo con Norita, espero que este libro los haya hecho reflexionar, recuerda este libro no es para todos, así que si estás ahí, pues seguramente algo importante habrás encontrado. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos, con tus familiares y por favor suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un episodio más de Leyendo con Norita la próxima semana. Leyendo con Norita la próxima semana.